Por quien brindamos, pues por el diablo en el cuerpo de mujer compa Antes de tenerme amigo de cantina Quiero acabar con todo, con esta triste vida Porque acabar conmigo es acabar de fondo Con recuerdos que matan de a poco cada día Acabo de enterarme que estoy enamorado Pero eso no es lo malo, lo malo es que no debo Amar así es pecado, ni Dios podrá entenderme Porque es a quien yo quiero, es el mismito diablo Tiene un pelo precioso, llenito de perfume Y una boca tan roja que quieres besarla y no te cansarías Unos son jazoneos que matan cuando miran Y un corazón tan malo entrenado a lastimarme El diablo tiene cuernos, dicen los que lo han visto Que es rojo y tiene cola con la punta de flecha Yo digo que el demonio es una luz divina Con piel de terciopelo y cara muy bonita Yo le entregué mi alma, más no sabía que un día De pronto mandaría mi alma a los infiernos Y se fue de pronto un día Tiene un pelo precioso, llenito de perfume Una boca tan roja que quieres besarla y no te cansarías Que el diablo es diferente y no es como lo pintan Es un cuerpo de diosa con cara muy bonita